Esta es la Palabra en Vos, les habla Guillermo Buzo, sacerdote de la diócesis de Salto, desde Quebracho, Paisandú. Meditamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús fue al Monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. E incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió, Nadie es Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una página bastante conocida, la del Evangelio de hoy, pero no significa que la hayamos comprendido, o mucho menos asimilado a nuestra vida. La mujer sorprendida e infraganti es llevada rápidamente ante Jesús. De camino, seguramente ya han manoteado alguna piedra porque el juicio ya está pronto. La pregunta de Jesús es un mero trámite. Esta mujer ya está condenada. Jesús tiene con ellos dos respuestas sucesivas. Primero, el silencio. Se agacha en silencio y escribe con el dedo. Está haciendo tiempo, está pensando, ¿qué hace? Imaginemos la tensión del ambiente. Todos ya están midiendo la puntería para acertar su piedra contra la culpable. ¡Vamos, rápido! Pero el maestro parece que está haciendo tiempo. Bajó la pelota al piso, diríamos nosotros. Marcó una pausa. Es que vienen muy acelerados. Esto viene demasiado apresurado. La primera respuesta es silencio, calma. Vamos a pensar. Escúchense un poco. Contemplen, analicen. Van a cometer un error por ser precipitados. Todo eso y tantas cosas más, les dice Jesús a través de ese silencio parsimonioso. Todo a su alrededor es una catarata de violencia desbocada, mientras él escribe esas lentas palabras con el dedo. Ante la insistencia surge, finalmente, sí, la frase. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Frase que capaz, si la decía de entrada, nadie la habría escuchado y la mujer terminaba sepultada en piedras. Todo esto tiene lugar, dice el texto de Juan, al amanecer, entre dos luces, en esa penumbra donde por ahí todos somos valientes. Y sucede también, actualmente, en otras penumbras, en las redes sociales, por ejemplo, donde tantas veces se escribe torpemente con las manos llenas de piedras. Amparados por la distancia que nos impone la pantalla o por el anonimato. Y con la misma o mayor precipitación de aquellos enfermos de violencia. ¡Qué bárbaros que eran aquellos! Podemos decir, leyendo San Juan. ¡Qué bárbaros que podemos llegar a ser también nosotros! Jesús no quiere salvar solo la vida de aquella mujer. Quiere salvarlos a ellos. Hacerlos caer en la cuenta. Hacerlos cambiar de actitud. Y lo logra. Lo logra con su silencio. Hoy nos quiere salvar a nosotros. Y nos está invitando a través de estas palabras y de estos gestos. También a mirar con calma. A tomarnos el tiempo necesario. A bajar un cambio. A pensar antes de actuar. Y a rezar antes de pensar. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. Quiero hablar de un amor infinito. Que se vuelve niño frágil. Amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente. Amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso. Que hace y calla amor a todos. Buscándonos todo el tiempo. Esperando la respuesta al encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente. Amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor apasionado. Gracias.